Vamos a la actualidad. El blindaje de autos en Chile se dispara y obliga una regulación. El alza explosiva del blindaje de autos en el país es evidente en los últimos años. Sin embargo, no existe una cifra ni un registro de cuántos son. Ya estamos con Rodrigo Rivera, gerente general de Blindatex. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Julio. Gracias por el contacto. Bueno, ¿y se ha disparado o no se ha disparado el blindaje en nuestro país? ¿Cómo van los números? No, yo creo que los números, no sé si el mejor calificativo es disparar, pero va en alza. Yo creo que hoy día toda la crisis de seguridad, esto finalmente la gente que lo está consumiendo lo ve como una alternativa en sus desplazamientos para que sea más seguro. Así que van subiendo los números de un negocio que no existía en Chile. Solo para que la gente sepa, ¿cuántos tipos de blindaje hay, Rodrigo? Mira, la verdad que en nuestro país, tal como tú decías, no está regulado. Por lo tanto, en el particular de nosotros ofrecemos básicamente dos tipos en el nivel más urbano y ya para instituciones trabajamos a un nivel superior, digamos, que es el que responde a un armamento ya más militar. Perfecto. A ver, ¿importante regular y por qué, Rodrigo? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que, Julio, es muy bueno lo que está pasando. Yo creo que esta es parte de cómo van evolucionando y en los países que esto ya lleva varios años, efectivamente es un tema mucho más regulado de quienes acceden a este producto. Y yo creo que es importante que se enorme porque creo que es un producto que llegó un poquitito, no de manera para irse rápidamente. Yo creo que esto va a continuar creciendo y es bueno saber cuántos autos blindados, quiénes los andan conduciendo y obviamente requiere un registro. Yo estoy muy a favor de que esto sea enorme. Ya. ¿Ese registro existe en otros países? ¿Cómo es ese registro? Sí. Me imagino que uno tiene que dar la explicación por qué quiere blindar el auto, ¿no? Claro, o sea, en el fondo, primero parte con que las blindadoras son las que gestionan. Las blindadoras primero están, como podríamos decir, una suerte de empadronadas, ¿saben? Están perfectamente, en este caso, podríamos decir, ligadas al Ministerio de Defensa, ligadas al Ministerio de Transporte y quienes son las blindadoras. Ellas tienen permisos para poder trabajar estos productos, que son productos que tienen esta capacidad de tener protección balística, digamos. Por lo tanto, son las blindadoras las que gestionan el permiso ante la autoridad. Se revisan los antecedentes de la persona que está solicitando. Y es la autoridad quien define si le da el permiso para poder blindar. Por lo tanto, primero, se parte gestionando el permiso. Una vez que el permiso está aprobado y que supongamos que don Julio César Rodríguez se acerca una blindadora porque por su trabajo tiene desplazamiento en zonas complicadas y ya ha sufrido de algún tipo de ataque, en el fondo presentamos los papeles, los papeles en el fondo van a una revisión de antecedentes, etc. Se devuelve la autorización, se blinda el auto y posterior que se blinda en el auto revisado que cumpla con lo que tú pediste el permiso para ejecutar el trabajo. Luego de eso, se entrega el auto, digamos, con la documentación. Los autos quedan con... queda un registro de que ese auto está blindado. Por lo tanto, se sabe cuántos autos blindados se van agregando al parque automotriz del país y quién lo conduce. Eso es Brasil, eso es Colombia, eso es México. Perfecto. Y uno siente que, bueno, que esos países ya han dado la vuelta más larga, por lo tanto, no hay mucho que inventar, ¿no? Sí, sí, justamente nosotros pensamos lo mismo, que yo creo que son países que partieron sin norma y tienen este producto hace muchísimos años antes de lo que nosotros lo estamos consumiendo en nuestro país. Así que creo que hacia allá hay que avanzar. Hoy día hay un par de diputados que están promocionando, digamos, todo lo que es la normativa y yo creo que, bueno, son proyectos de ley que van ingresando al Congreso para que esto se vaya normando. Por lo tanto, esperemos que tenga un buen avance. Nosotros estamos a favor de esto. Hoy día un poco lo comentaba en la semana pasada que también nos preguntaron. Hoy día incluso, Julio César, hasta el ingreso de los productos que en el fondo participan del proceso de blindaje, hablemos de los vídeos, hablemos de los materiales que se ocupan para cubrir la carrocería, no tienen mucha restricción para importarse al país. Por lo tanto, cuando uno quiere que este producto no llegue a malas manos o a manos inadecuadas, también tenemos que regular quiénes pueden importar este tipo de productos a nuestro país, digamos. Claro, eso es relevante porque finalmente no sería ningún brillo que los otros blindados cayeran en manos de los malos, digamos, en manos equivocadas, ¿no? Sí, justamente. Yo creo que a eso me refiero. O sea, esto es un vehículo que tiene otras prestaciones en el fondo y que es como portar un arma, ¿cierto?, o que tiene protección de bala y por lo tanto no cualquiera debe acceder a este producto. Bueno, la verdad es que una situación hoy día que es real, la gente está blindando sus autos. El otro día me hablaba con una amiga que tenía en tu empresa justamente un blindado que en Jeep creo que estaban demorando un par de semanas, ¿no?, en blindar. Sí, claro. Básicamente nos demoramos del orden de dos semanas en entregarte el auto y luego de eso, o sea, en el fondo en dos semanas ya estamos con el auto ya con todos los chequeos y para entregarlo. De hecho, creo saber quién fue tu amigo y se lo entregamos la semana pasada y andando circulando con su auto, digamos. Y bueno, yo creo que esto, Julio César, forma parte de la crisis de seguridad que vivimos y yo creo que es bien incuestionable que autoridades y un montón de personas deben a lo mejor circular en vehículos más protegidos, pero hoy día esto se está haciendo más común. Tenemos profesionales, tenemos médicos en el fondo que ya nos han afectado muchas veces ejerciendo sus labores, moviéndose de un hospital a otro y toman, como recuerdo cuando se hablaba mucho de las detenciones ciudadanas, se toman las detenciones ciudadanas por sus propias manos y hoy día toman los temas de seguridad por sus propios recursos, digamos, y en el fondo invierten en esto porque finalmente es invertir en movilizar temas seguros. Todos los días, lamentablemente, vemos en las noticias una persona que producto de un portonazo le terminan tirando un balazo, algunas mueren, otras no, pero en el fondo yo creo que es un cambio que hemos visto, una evolución no positiva en los últimos años. Te enviamos un abrazo gigante, lo deligo, a que estés muy bien. Muchas gracias, gracias por el contacto. Chao, chao.